El reconocido comerciante de Barranca Bermeja, Luis Fernando Merchan, fue distinguido en el Congreso Nacional de Fenalco realizado la semana pasada en Cartagena de Indias. Martín Porras, lo adirector seccional de Fenalco Barranca Bermeja, destacó el hecho. Queremos compartir con la comunidad que Fenalco Barranca Bermeja, a través de nuestro empresario Luis Fernando Merchan, ha recibido una distinción especial por su más de 45 años de actividades mercantiles, de generador de empleo en Barranca Bermeja. Con este reconocimiento, a Luis Fernando Merchan también se le hace reconocimiento al comercio de Barranca Bermeja. Igualmente, la participación de la empresa Iceman, proveedora de ecopetrol, quien a través de un concurso de emprendimiento, otorgó la posibilidad de estar dentro de los expositores de este magno Congreso Nacional de Comerciantes realizado en la ciudad de Cartagena. Felicitaciones tanto a Luis Fernando Merchan como a Carlos Mario Vázquez con su empresa Iceman, que tuvieron una gran representación en este Congreso Nacional. Merchan es uno de los veteranos en el comercio local y uno de los fundadores de Fenalco en Barranca Bermeja. De allí el reconocimiento recibido.